Rosa María Artal nació en Zaragoza y actualmente reside en Madrid. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Empezó, pero no acabó, Estudios de Sociología y Ciencias Políticas. Su vinculación con Televisión Española data de 1973 en el Centro de Producción de Las Palmas de Gran Canaria, a los que seguirían los de Bilbao y Zaragoza. Entre febrero y octubre de 1983 presentó el telediario 3 realizado por José María Fraguas hasta su cese por dimisión. Presentada al jefe de informativos Enrique Vázquez, pasa entonces al espacio informe semanal, al que ha dedicado buena parte de su carrera profesional tanto en labores de presentadora como de reportera, con un intervalo en TV e Internacional. Canal Internacional, como reportera de informe semanal cubrió, entre otros acontecimientos, la caída del Muro de Berlín. En el año 1991 fue nombrada corresponsal de Televisión Española en Londres. Fue directora del programa 2 en la madrugada y Rosa en la madrugada, 1994, de Radio Nacional. Ha escrito habitualmente artículos de opinión para los periódicos El País, periódico para el que fue corresponsal en Aragón durante la transición y en público. Desde 2012 escribe en el medio digital El Diario. Es, es autora de una decena de libros, entre los que destacan, Diario de una mujer alta, 2001, 11 M14M, Onda expansiva, 2004, España, Ombligo del mundo, 2008, y Reacciona, 2011, del que fue promotora, coordinadora y coautora. Entre otros premios obtuvo el Premio Talento de la Televisión de la Academia de Televisión 2006 o el Premio Pfeiffer de Periodismo 2007. Muy activa e influyente en las redes sociales. Es autora del blog El Periscopio. En mayo de 2016 anunció su candidatura al Congreso por Zaragoza como independiente con Podemos, en la lista de Unidos Podemos y con el número 2.